El plan de reforma de las oficinas de Suma ya ha comenzado y así lo ha anunciado Carlos Mazón durante su visita a la oficina tributaria de Carrús en Elche. Estas renovaciones tienen como objetivo mejorar la funcionalidad y sostenibilidad medioambiental a la vez que se refuerzan las tecnologías digitales, consiguiendo así hacer más ágil y eficaz el servicio para los ciudadanos. El plan de reforma priorizará las oficinas que Suma tiene en propiedad y con mayor tiempo de uso como es la de Elche Carrús, abierta en 1998 y que es una de las más grandes de la provincia. Con el plan de inversiones de la renovación de todas las oficinas, todas a la vez es imposible, hemos querido empezar por Carrús, pero no porque sea un deseo voluntarista, sino porque hay que empezar por donde más importante es, donde más necesidad hay, donde a más gente que más lo necesita se está atendiendo todos los días y también donde nos sentimos muy orgullosos de todo el equipo humano que está aquí todos los días, pues atendiendo a la gente en un acto tan poco amable como es el de pagar impuestos. El presidente de la Diputación ha querido poner en valor el trabajo de los empleados de la oficina y ha destacado la importancia de las oficinas presenciales en un mundo cada vez más digitalizado. En un momento en el que vivimos la despersonalización de las entidades financieras, en el que parece que lo virtual impera, nosotros parece que somos anticíclicos y aunque nuestras herramientas digitales van por muy buen camino, el error sería olvidarnos de lo presencial porque nuestros clientes lo siguen necesitando. Con un presupuesto de 9 millones y medio de euros se pretende que en los próximos siete años se reformen las 45 oficinas de suma distribuidas por toda la provincia.